¿Qué os parece la nueva imagen de Café La Lola? A mí me encanta. Es perfecto desde el primer café de la mañana hasta la última copa. Un ambiente tan acogedor que lo hace único y especial. Muchas gracias, Yolanda, por tu recomendación. Ya tienen excusa para salir este fin de semana de casa y, sobre todo, pásense por Café La Lola. ¿Todavía sin planes para este fin de semana? Atentos. En Peñarroya de Tastavín se celebra mañana una edición más del festival Franja Rock, con Bermud Electronics, juegos para niños, cena popular y muchos conciertos. En Castellote esta tarde se presenta el libro Templarios en el Maestrazgo y mañana cierra su Semana Cultural con una cena de socios y una verbena popular. En Montalbán se celebra el Campeonato Europeo de Armas Prehistóricas, donde se podrá ver cómo cazaban nuestros antepasados. Y Urrea de Gaén termina su mes cultural con la Coral de Ijar mañana. Ya lo ven, disfruten de este fin de semana y, sobre todo, sean felices. Ven a conocer la nueva imagen de Café La Lola, teatra para Café La Lola. ¡Gracias!